José Ángel Vázquez Barquero explicó los proyectos en los que trabajan actualmente y que giran en torno a las remodelaciones de las plazas de Abastos, las traseras de las fuentes de Asburgas y el centro de conocimiento de La Molinera. Hoy comenzaban oficialmente las obras en la plaza de Abastos de Aponte, que cuentan con 2 millones de euros de presupuesto y un plazo de ejecución de entre 22 y 24 meses. En el caso de la plaza de Abastos de Asburgas ya se remitió el proyecto de reforma a la Comisión de Patrimonio. La financiación para su ejecución ya es otra historia. Hemos llamado a la puerta de diferentes administraciones. En principio estamos pendientes de la respuesta de las mismas. Fomento, en principio, muestra su disposición a financiar el edificio noble, el edificio histórico y queda el resto. Para financiar el resto se está abarajando la posibilidad de recurrir a la iniciativa privada, recurrir a la iniciativa privada a través de los instrumentos que la administración tiene en su mano, es decir, sacar concursos públicos. El consellero también explicó que la aprobación del PERI de Asburgas permitirá dar continuidad al bulevar termal que comunique la Rúa de Asburgas con la Rúa do Baño. También habló del interés de varios empresarios por la vieja cárcel de Progreso. Esto significa que, en estos momentos, una vez aprobado el PERI, entramos en la fase de desarrollar el estudio de detalle y el proyecto de multidistribución. Ahí se verán ya los usos concretos y particulares en cada ámbito de la zona. Como sabéis, es un viejo planteamiento en este Consello destinar la antigua cárcel a uso hotelero termal. Y en este sentido, diferentes operadores se han acercado al Ayuntamiento, al Consello de Ubrese, a mostrar su interés. Y en eso estamos trabajando. En el caso de la Molinera, se construirán dos edificios que supondrán una inversión de 1,9 millones de euros, financiados con el apoyo del Plan Avanza del Ministerio de Industria. Serán una realidad en el verano. Las obras de los dos edificios de la Molinera se finalicen cuanto antes. De cualquier forma, la adjudicación del edificio de construcción era un proyecto a 12 meses que nosotros pretendemos acortar en la medida de lo posible. Sabéis que en la ejecución de los proyectos, uno de los elementos determinantes es la climatología. Y en estos momentos parece ser que, si bien estamos sufriendo una sequía que afecta negativamente a ciertos sectores de actividad, en el caso del desarrollo de este edificio en construcción, está siendo bastante positiva. La idea es que el edificio se finalice en el verano.